Hola que tal mis amores sean todos bienvenidos a mi canal yo soy Johanny Núñez y les invito a disfrutar este maravilloso vídeo donde les voy a mostrar mi experiencia en el salón baby fashion donde me puse hermosa muy bonita les invito a todos a visitar este salón bien grandioso y maravilloso que tiene la bendición de Dios así que disfruten el vídeo bien mis amores de esta manera llegué al salón quiero mostrar cómo fue el antes y el después cómo quedó mi pelo miren aquí ya me están lavando el pelo muy bien verdaderamente ha sido una experiencia maravillosa así ha quedado mi pelo espero que le haya gustado el vídeo miren ahí cómo ha quedado mi pelo hermoso bien hermoso bien bonito así que ya saben mi gente baby fashion salón con su propietaria y jenny y muchas gracias por recibirme por atenderme y por ponerme así así tan bella así que ya saben suscríbanse al canal